No, pues yo soy Gabriel Enrique Guirre Contreras de Culiacán, Sinaloa y pues me gusta mucho México en este tiempo porque pues los sueldos han aumentado y la educación ya es gratis para toda la gente que quiere estudiar pues y lo que no pues ya se fregaron. Entonces, no, pues está muy bien la verdad México y pues me gusta vivir aquí y no me cambiaría para ningún lado. Vale, un saludo.